No es tiempo para que los niños y adolescentes retornen a las aulas de clases debido a que aún la amenaza de contagio del COVID-19 no ha cesado en nuestro país, aseguró la sindicalista de la educación, Levia Rodríguez. Consideramos que la emergencia no ha pasado, que aquí en Nicaragua estamos todavía comenzando el problema, que no ha reventado lo mayor que va a venir. Por esa razón nosotros consideramos que los alumnos no pueden ir a sus aulas todavía. En realidad el gobierno no se ha interesado, no ha dicho nada todavía en su comparecencia última, la que todo mundo estaba deseando, bueno, sus seguidores para sentirse bien ellos, pero él no dijo absolutamente nada. Y si no dijo nada es que no tiene nada que decir o no le interesa nada a él de lo que está pasando en Nicaragua. Los padres de familia seguimos insistiendo en que son los únicos que pueden decidir si mandan a sus niños a las escuelas o no. Nosotros les instamos a que no los envíen porque ellos son los únicos responsables de la salud de sus hijos, porque un niño puede llegar, aunque no tiene mucho problema en afectarlo, pero sí él puede llevar el virus a la casa, donde sería contagiar a todos los niños. La profesora Rodríguez también aseguró que los maestros están siendo objeto de abusos por parte del Ministerio de Educación, el cual los ha puesto a realizar limpiezas y reparaciones en los centros de estudio para esperar el regreso a clases este 20 de abril del corriente año. Los maestros el día de hoy se presentaron a las escuelas, ellos están trabajando desde ya, coaccionados, están ellos amenazados, están haciendo un trabajo de limpieza, porque los maestros hacen todo este tipo de trabajo. Los maestros no solo están en las aulas para dar clases, a ellos los ponen a limpiar, a ellos los ponen a barrer el patio y en eso están ahorita. Todos los maestros fueron citados, fue su primer día de trabajo después de Semana Santa, para ir a darle condiciones a las aulas, a las escuelas, a los servicios higiénicos, a los patios. Es un abuso que comete el gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.